Y para conocer más de la importancia de fortalecer la capacidad institucional del Estado para reducir la pobreza, hoy contamos con la presencia de un experto en el tema, el embajador Thomas Shannon, quien es actualmente consejero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América desde el año 2013. El embajador Shannon ha sido nombrado recientemente subsecretario de Estado para Asuntos Políticos por parte del secretario John Kerry y la rectificación de su cargo está pendiente por parte del Senado de los Estados Unidos de América. El embajador Shannon sirvió brevemente como asesor principal del secretario tras su regreso de Brasil, en donde se desempeñó como embajador de Estados Unidos de América por casi cuatro años. Es un diplomático de carrera en el Servicio Exterior Superior de los Estados Unidos de América. Es el séptimo funcionario del Servicio Exterior en ocupar el cargo de consejero desde la Segunda Guerra Mundial y el primero en treinta y dos años. Antes de su paso por Brasil, se desempeñó como secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del año dos mil cinco al año dos mil nueve. Fue asistente especial del presidente y director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional del año dos mil tres hasta el año dos mil cinco. De esta forma, invito al embajador Thomas Shannon a que suba al escenario y por favor, lo recibimos con fuertes aplausos. Bienvenido a Guatemala, embajador. Señora presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quesada. Señora fiscal general y jefe del Ministerio Público, licenciada Delma Aldana. Señores ministros de Estado, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señoras y señores del Cuerpo Diplomático y Organizaciones Internacionales, señores y señores empresarios, señores y señores de la sociedad civil. Señor expresidente del gobierno de España, José y María Aznar, distinguidos invitados especiales, estimados amigos de la prensa nacional y internacional, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Es un gran placer estar de nuevo en la ciudad de Guatemala y participar en esta importante conferencia. Me gustaría agradecerles especialmente a los organizadores de esta conferencia, sobre todo el presidente de Fundesa, Felipe Bosch, y el presidente de CACIF, Jorge Briz, por su invitación para conversar con todos ustedes aquí hoy. Es un honor estar aquí en Guatemala con ustedes y estar con tantos amigos. Me gustaría tomar unos momentos también para darle mi más sentido pésame al pueblo de Guatemala por la tragedia causado por la luz devastador que afectó a la comunidad El Cambré 2 en Santa Catarina, Penula. La respuesta de los guatemaltecos a este horrible suceso ha sido conmovedora, tanto por su generosidad como por su calor humano. Mis pensamientos y oraciones se dirigen a todas las familias afectadas por este suceso. Guatemala guarda un lugar especial en mi corazón. Inicié mi carrera diplomática aquí en 1984. Me casé con una guatemalteca y juntos hemos criado a dos guategringos. Bilingüales y culturales y muy orgullosos de su herencia. Con el paso de tiempo he visto a Guatemala emerger de un conflicto largo y violento, forjar la paz, construir un gobierno civil e instituciones democráticas, negociar acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos y a la Unión Europeo, fortalecer el sistema de la integración centroamericana y convertirse en la piedra angular de un mercado regional con más de 43 millones de personas. También he visto a Guatemala enfrentarse a horribles desastres naturales, desde terremotos hasta tormentas tropicales y a ludes devastadoras, y luchar para recuperarse. He observado a jóvenes guatemaltecos emigrar al norte a mi país en busca de un futuro mejor y construir puentes demográficos únicos que unan a nuestros dos países. Y he visto a Guatemala enfrentarse al desafío que presentan la delincuencia organizada y la violencia. Y durante todo ello, he admirado la resiliencia, la determinación y el buen humor de los muchos guatemaltecos que he conocido y querido todos estos años. Para mí, la descripción de Guatemala como la tierra de la eterna primavera no solo hace referencia a su rica tierra y vegetación, sino también el espíritu de su gente, siempre renovándose, siempre creciendo y siempre lista para un nuevo desafío. Esto quedó de manifiesto durante los últimos meses, cuando el pueblo guatemalteco mostró su vocación para la democracia y la paz al transformarse a sí mismo y a su gobierno. Hoy día, Guatemala demuestra lo que se puede conseguir cuando una nación se compromete a luchar contra la corrupción, con la responsabilidad, con el Estado de Derecho y se dedica al pacifismo. Es un logro del cual el pueblo guatemalteco debería estar orgulloso. Sus acciones han resonado por toda la región y han llevado a otros países a exigir cambios. Es precisamente en este momento transformativo que el pueblo guatemalteco necesita seguir presionando a favor de instituciones democráticas y transparentes, sistemas judiciales eficaces, así como una administración pública eficaz. El progreso alcanzado hasta la fecha y los compromisos esbozados en su plan de la Alianza para la Prosperidad sirvan de plataforma para que Guatemala consiga un futuro aún mejor. Es un momento de tremenda oportunidad, un momento de cambio transformativo para el pueblo de Guatemala. Elecciones importan. Las elecciones democráticas, libres y justas dan voz a las personas y sus esperanzas. Las elecciones libres y justas son la base de toda nación democrática. Y las próximas elecciones presidenciales, el 25 de octubre, les ofrecen otra oportunidad a los guatemaltecos para mostrarle al resto del mundo no solo su dedicación a la democracia, sino también su buena disposición y aptitud para cambiar la forma en que funge el gobierno. La primera ronda de elecciones, el 6 de septiembre, fue marcada por su éxito, por la participación popular y su tranquilidad. Fue una celebración democrática. Y esperamos observar el mismo éxito en el proceso electoral durante la segunda ronda, el 25 de octubre. El pueblo de Guatemala y solo el pueblo de Guatemala decidirá el rumbo en cuanto a su liderazgo y a su futuro. Pero Guatemala no se encuentra solo en esta región ni, por supuesto, en este hemisferio. Los Estados Unidos se sienten orgullosos de considerarla amiga, tanto amiga como socia apreciada. Hemos andado mucho trecho juntos. Los Estados Unidos y Guatemala han colaborado estrechamente en una amplia variedad de temas para fortalecer el Estado de Derecho, la buena gobernanza, la responsabilidad y las iniciativas contra la corrupción. También, aguardamos con interés seguir colaborando con el presidente Maldonado y su equipo, con la sociedad civil y, por supuesto, con el sector privado. Me gustaría dedicar unos minutos a un repaso de lo que hemos conseguido juntos recientemente. Primero, a mí me gustaría destacar nuestra cooperación en el área de gobernanza y el Estado de Derecho. Las labores conjuntos de Guatemala y los Estados Unidos han formado el desarrollo, el crecimiento y la prosperidad económica en Guatemala y lo seguirán haciendo. Un ejemplo es nuestro apoyo para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU y su comisionado Iván Velázquez, por medio de la provisión de 36 millones de dólares durante un tiempo de ocho años. Estos fondos también han respaldado al Ministerio Público de Guatemala y a su fiscal general, Telma Aldana, en sus exitosos labores de investigación relativas a los alegatos de corrupción en todos los niveles de gobierno. Su capacidad de exigir responsabilidad por parte de todos los políticos ha disminuido la corrupción y la impunidad en Guatemala y es un buen augurio para el futuro del país. La supervisión transparente del gobierno y los reglamentos establecidos para empresas promueven la competencia económica justa y abierta y les permite a las empresas prosperar. Acogemos con beneplácito los compromisos de ambos candidatos presidenciales en mantener la presencia de la CICIC en Guatemala y aguardamos con interés conocer las medidas concretas que el candidato presidencial ganador tomará para garantizar que así sea. La USAID ha colaborado durante más de 20 años con el gobierno de Guatemala para propicionar asistencia técnica y fortalecimiento institucional en el sector judicial. Su colaboración ha proporcionado bastantes resultados positivos entre los que se encuentran, primero, la Ley contra la Delincuencia Organizada, que establece el proceso y legalidad, de las interceptaciones telefónicas, entre otras métodas para mejorar las investigaciones de actos delictivos. Dos, la puesta en marcha de juzgados que funcionan las 24 horas del día, ubicados en todas las instituciones del sector judicial y que facilitan la coordinación para mejorar las investigaciones de actos delictivos. Tres, la puesta en marcha de los tribunales de alto impacto y finalmente el establecimiento de un instituto forense autónomo. La inversión y el fortalecimiento del sistema judicial, con el paso de tiempo, ha brindado resultados positivos en los casos de corrupción y ofrece credibilidad y establece orden en el sistema judicial. Un sistema judicial justo, fiable y eficaz es otro clave para la prosperidad económica. Hemos colaborado estrechamente con el gobierno de Guatemala y las comunidades indígenas, afectados por la construcción de la represa Chicsoy, para iniciar el proceso de indemnizaciones. Una resolución completa requiere la participación de todos y alentamos el sector privado a que consorte con más frecuencia con las comunidades indígenas. Otro importante pilar de nuestra cooperación es la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es un elemento clave para poder establecer instituciones estatales fuertes y responsables. Los Estados Unidos prestan apoyo a las instituciones financieras guatemaltecas por medio de la Oficina de Asistencia Técnica de nuestro Departamento del Tesoro. En virtud de sus programas, se han investigado casos de lavado de dinero y de decomiso de bienes y activos, así como se ha coordinado con la Fiscalía del Ministerio Público. De esta manera, se ha ampliado la capacidad de Guatemala de combatir el flujo de capital ilícito y de priorizar los intereses comerciales de empresas legítimas. Gracias a su colaboración, el gobierno de Guatemala ha garantizado con los activos decomisados y se utilizan eficazmente para asistir en las investigaciones de actividades delictivas y el enjuiciamiento a los responsables. La cooperación del desafío de Milenio y el gobierno de Guatemala se han asociado para instituir un programa umbral por un valor de 28 millones de dólares. Este programa tiene por objeto apoyar gestiones para aumentar los ingresos y reducir las oportunidades de corrupción en la administración fiscal y aduanera, catalizar una mejor cantidad de fondos privados para proyectos de infraestructura y contribuir a la formación que los jóvenes guatemaltecos necesitan para que puedan conseguir empleo. La fuerza laboral calificada y capaz es otro elemento clave del éxito económico en un país, y estamos colaborando en esa esfera también. Preparar a los jóvenes de modo que tengan las competencias necesarias para ser competitivos en el mercado laboral del siglo XXI resulta esencial si se quiere promover el desarrollo económico sostenible y la prosperidad a largo plazo. Casi 20 millones de dólares del programa umbral del MCC respaldarán las gestiones del Ministerio de Educación encaminados a elaborar programas que perfeccionan la formación docente, la calidad de la enseñanza y la eficacia de los programas de educación y formación técnica y para el trabajo. La USAID también promueve el acceso de una educación de calidad de sectores desatendidos de la población de Guatemala mediante programas como el Proyecto de Aprendizaje Permanente. En virtud del recién adjudicado proyecto de fortalecimiento de la comunidad, la USAID ofrecerá servicios integrales como programas complementarios de la jornada escolar, cursos de formación y servicios sociales, con el fin de brindar a los jóvenes alternativas a la delincuencia y la violencia. La energía eléctrica fiable y asequible es otro elemento clave de todo económico exitoso. Los Estados Unidos y Guatemala están colaborando también en este ámbito de suma importancia. La energía también desempeña una función primordial en el desarrollo económico y la prosperidad. Guatemala ha tenido éxito a la hora de reducir sus costos de energía en los últimos años, pero estos costos son elevados si se los compara con los del resto del hemisferio occidental. Estos costos relativamente altos siguen representando una carga para la economía guatemalteca, su competitividad y los presupuestos familiares de sus habitantes. Durante años hemos colaborado para analizar oportunidades que le brindarán a Guatemala una energía más limpia, más resistente y más asequible. No solo como soluciones parciales o provisionales, sino en el marco de una transformación energética. Una esfera importante de oportunidad es la integración eléctrica regional. Guatemala ha sido un miembro fundamental del proyecto de interconexión eléctrica de los países de América Central, CEPAC, desde sus inicios. Y hoy su línea eléctrica regional permite las operaciones del mercado eléctrico en cualquier lugar desde Guatemala hasta Panamá. En 2013, Guatemala y otros países miembros de CEPAC lograron un importante avance a la hora de establecer reglamentos permanentes para el mercado eléctrico. A consecuencia de este avance, en los últimos dos años se han triplicado las operaciones del mercado. No obstante eso, el mercado actual está funcionando como un mercado spot o al contado. No está impulsado decisiones en materia de inversión. Es indispensable que avanzamos hacia la fase siguiente si queremos empezar a ver la fuerza transformativa de la integración regional. Cuando se establecen normas claras para un mercado y se les infunde confianza a sus actores de que esas normas no cambiarán, el mercado en cuestión puede despegar. También se presentan oportunidades en el ámbito de diversificación energética. Guatemala ha puesto de manifiesto su calidad de líder en esta materia y su sector eléctrico competitivo y abierto es un modelo para la región. Pero la promesa plena de la energía limpia y de eficiencia energética, así como la posibilidad de que el gas natural desplace a otros hidrocarburos, todavía no se ha materializado. La instauración de un entorno de inversión propicio que atraiga el financiamiento privado necesario para atraer energía más limpia, moderna y estratégica a Guatemala podría repercutar positivamente en la seguridad energética del país y, por ende, en su economía, medio ambiente y sociedad. Yo considero que estarán de acuerdo con que juntos hemos logrado mucho en todas estas importantes esferas, pero aún nos queda mucho por hacer y ustedes, los participantes en esta conferencia, son los protagonistas de esa historia. Para lograr poner fin a la corrupción arraigada, reformar el empleo en el sector público, en el sector público, fortalecer las autoridades fiscales y aduaneras y robustecer la independencia de las instituciones judiciales y las fiscalías, es preciso que funcionarios guatemaltecos resueltos, apasionados líderes de la sociedad civil y un sector privado con responsabilidad social, aún en esfuerzos para efectuar una reforma significativa. El sector privado de Guatemala ha generado un importe de bienestar material y prosperidad en el país. En las semanas, meses y años próximos, el sector privado de Guatemala puede desempeñar un papel positivo al abordar las cuestiones complejas y multidimensionales que se le presentan al país y puede contribuir a acelerar el desarrollo económico y la prosperidad. El sector privado puede impulsar el crecimiento, realizando mayores inversiones en el país, especialmente en zonas donde más se necesitan, como el altiplano occidental, apoyando las reformas necesarias para atraer nuevos inversionistas extranjeros y trabajando con el gobierno para encontrar soluciones viables para abordar el nivel de recaudación tributaria. Del mismo modo que los líderes empresariales del resto del mundo, su éxito viene acompañado de un dosis justa de responsabilidad cívica. Aunque puede que ustedes no ocupan un cargo en el gobierno, en gran medida son la clave para la reforma del gobierno. Porque exigen responsabilidad y transparencia, acatan las leyes propias del Estado de Derecho y respetan las instituciones democráticas. Ustedes tienen la capacidad de transformar este país. Ustedes son los catalizadores del cambio. Damas y caballeros, me enorgullece afirmar que los Estados Unidos estamos dispuestos a apoyar a Guatemala en el presente y en el futuro. El gobierno del presidente Obama se ha dado a la tarea de respaldar una Centroamérica democrática, transparente, seguro y próspera. Al solicitar al Congreso un presupuesto de mil millones de dólares, el presidente hace hincapié en lo mucho que cree en la promesa que alberga esta región. Estamos listos para colaborar con ustedes, pero necesitamos que los guatemaltecos se aboquen con entusiasmo a su propio plan para el éxito. Para concluir, permíteme decir que confío en que Guatemala tiene un futuro prometedor. Ya estamos viendo cambios transformadores y todos ustedes desempeñarán un papel decisivo en la hora de seguir por este camino de cambio, buena gobernanza, transparencia y reforma. Les agradezco nuevamente por haberme invitado a participar en esta conferencia. Quiero que sepan que el pueblo de Guatemala siempre contará con la amistad y el apoyo perdurables del pueblo de los Estados Unidos. Que vive Guatemala, que vive los Estados Unidos y que vive la amistad entre nuestros pueblos. Muchísimas gracias.